Este sábado va a ser la primera feria de la cerveza que se va a hacer en Río Gallegos, en la cual nucleamos 12 productores de toda la provincia, de los cuales 3 son de Río Gallegos. Fue una convocatoria muy grande, en la cual van a estar la Asociación de Gastronómicos asistiendonos con el patio de comida. Desde nuestra área, que se llama Desarrollo Emprendedor en la Municipalidad, nuestra idea es darle a los emprendedores la impronta que merecen, porque ellos están todo el tiempo trabajando, es un trabajo bastante duro, en el cual están cocinando más de 12 horas para ver si su producción va a ser buena o mala, después el envasado. Bueno, la verdad es que les lleva mucho tiempo y al tener tantos en nuestra provincia, me parece que ellos se merecen que nosotros les demos el reconocimiento, ¿no es cierto? Y bueno, surgió a partir de un chico que vino a Desarrollo, que se llama Martín Gironi, nos comentó, empezamos a buscar toda la información y así surgió. Los cerveceros tienen demasiada buena onda, entonces se pudo llevar a cabo de la manera que nosotros esperábamos. Esto es abierto y gratuito para todo el público, van a haber urnas para la gente que quiera colaborar con Benicio, el que quiera puede colaborar y el que no pueda no. Van a haber stand de comidas, que ahora Rosalía les va a contar. Y bueno, va a venir el Ministerio de Trabajo de Nación, va a poner unos stand contando sobre los créditos que hay para los microemprendedores y los emprendedores. Y también va a estar disertando de la Academia Argentina Emprende, van a venir a disertar sobre emprendedurismo. Desde la asociación nos pareció una propuesta muy interesante. Nosotros siempre rescatamos esto de que Gallegos, una de las cosas que necesita es generar eventos para empezar a generar una dinámica distinta dentro de la actividad social y económica de nuestra localidad. Así que bueno, la verdad es que la propuesta nos pareció muy interesante y decidimos sumarnos. Más allá de un poco la ayuda en la logística y algunas cuestiones por ahí menores, la participación de la asociación en esta oportunidad va a tener que ver con un stand institucional y a su vez a través de algunos de nuestros asociados que van a estar presentes en el patio de comidas. Van a ofrecer cocción en vivo y a su vez van a poder tener para la venta distintas propuestas para que la gente pueda acompañar las cervezas que se van a estar ofreciendo durante esta feria. Creo que es una propuesta además interesante porque trata de poner en valor una actividad que por ahí mucha gente desconoce que se está llevando adelante en nuestra provincia. Y bueno, la posibilidad de atar esta feria en nuestra ciudad también es un aporte muy importante para la actividad local. También haciendo como la campaña del conductor asignado, así que si van con sus familias traten de que uno no tome o si van con sus amigos traten de que uno no tome y si no se puede dejen estacionado su auto porque van a haber colectivos de taxa que los van a llevar a diferentes puntos de la ciudad porque la idea es que tomemos conciencia. Y también va a haber una DJ que se llama Julieta Garrientos tocando ese día. Tenemos la presencia de un DJ que viene de Buenos Aires que es Chancha Vía Circuito para que vaya la gente. Y también va a estar Mario Gómez haciendo jazz.